Esta es nuestra imagen del día. Los sistemáticos casos de abuso sexual contra menores de edad, además del pataleo mediático, no existe una acción de las autoridades de salud para prevenir esos dolorosos crímenes. Aún no se ha capturado al asesino o asesina de la niña de tres años que fue asesinada en Armero, Guayabal, en Tolima, ni a los criminales que abusaron sexualmente de una niña de 11 años en el municipio de Soledad Atlántico y que luego intentaron asesinarla. Si no se endurecen las penas y se hace un trabajo preventivo con la niñez, los casos de abuso sexual con niños continuarán en aumento en el país. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6.30 por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Ya estamos listos, son las 6.30 y vamos con todo. Este es nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliados www.lasnoticias.co. Compañeros y televidentes en Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 6.30. Y asimismo en Twitter como arroba las noticias de Telecaribe 6.30. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Investigación del canal Isabel II sobre caso de corrupción vincula al alcalde Alejandro Char. El burgomaestre rechaza los señalamientos. Autoridades distritales de Río Bacha demandan solución de fondo a tema carcelario. En la tarde de ayer, tal y como lo informamos en primicia, cuatro internos resultaron heridos en un motín. Ejército, incauta arsenal del Clan del Golfo en el sur de Córdoba. Nuevo golpe a los Papalópez. Policía los vincula a nuevos homicidios en el suroriente de la ciudad y de ser los autores de las extorsiones y microtráfico en Barranquilla. Revocan subsidios de vivienda a cinco familias en Córdoba e investigan 22 casos de microtráfico en viviendas de interés prioritario. Cada dos horas, un niño colombiano es abusado sexualmente. En triple choque detrás metro, policía atribuye a que los conductores no guardaron distancia. Ninguno de los 79 heridos del accidente reviste gravedad. A pesar de las lluvias, no ha habido retrasos. Obras de la canalización del arroyo de la calle 76 marchan de acuerdo a su cronograma. Tenemos la segunda entrega de cómo van las obras para los Juegos Centroamericanos del Caribe. No se me vayan. 50 cordoneros profesionales recibieron certificación por competencias laborales en Valledupar. Muchísima atención. El alcalde Alejandro Char rechazó los señalamientos que lo vinculan al escándalo de corrupción del canal Isabel II y la compañía Inaza, cuya matriz es en España, asegura que nunca se reunió con el exdirector del canal. Tras el escándalo que en España vincula a la compañía Inaza, de la cual hace parte la empresa AAA, los señalamientos en las investigaciones tocaron a funcionarios en Barranquilla. Y Delfonso de Miguel, exdirector de la empresa pública española Canal de Isabel II, destapó supuestas operaciones irregulares que vinculan al actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Charchalhub, ya que, según de Miguel, en el año 2008 se reunió con Char y que por medio de esta, el canal Isabel II compró su participación pagando altos costos y parte de esos fondos públicos fueron enviados a paraísos fiscales. Sobre este tema, llamado Operación Blas de Leso, que salpica a Colombia y contrataciones en Barranquilla, el alcalde Alejandro Char, a través de un comunicado, expresó que no conoce al señor Delfonso de Miguel, que tal reunión privada nunca la hubo en Barranquilla y que su único interés es que AAA preste un buen servicio a los barranquilleros. Barranquilleros. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y autoridades se mostraron su preocupación por los desmanes que dejaron cuatro personas lesionadas al interior de la cárcel de Río Hacha. La calma retornó al penal luego que intervinieran miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional. Tres de las cuatro personas lesionadas durante el motín en la cárcel de Río Hacha permanecen recluidas en centros asistenciales de la ciudad. Las autoridades se pronunciaron luego que llegara la calma al penal, tras el choque entre reclusos del patio número dos. En la cárcel presente mayor hacinamiento es de cuidado, es de los órganos competentes también y convenientes para comenzar a buscar soluciones. Sin duda, eso es una preocupación y lo que vimos esta semana, lo que vimos es un brote de ya de una desesperación, quizás de unas condiciones al interior de la cárcel, verdad, que se están empezando a desbordarse. Por su parte, el director de la cárcel señaló que las causas del incidente son materia de investigación y que iniciarán un proceso disciplinario contra los internos que participaron en los desmanes. La información desde Río Hacha, con Yuri Reale Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad. Y un gigantesco armamento de guerra, valuado en mil millones de pesos, fue encontrado por tropas del ejército en el sur de Córdoba, donde operan delincuentes del denominado cartel del Golfo. El armamento y las municiones fueron descubiertos en zona rural de Tierra Alta. Según el comandante de la séptima división del ejército, la capacidad militar del clan del Golfo fue mermada. En esta caleta se ubican 16 fusiles, dos ametralladoras, gran cantidad de armamento, 32 mil cartuchos de diferentes calibres que decididamente impactan en toda la estructura armada y en su capacidad bélica. En los operativos fueron detenidas seis personas, señaladas de narcotráfico, extorsiones y asesinatos. Entre los capturados se encuentran los cabecillas de seguridad de esta estructura, factor determinante para poderlos desestabilizar. Las operaciones en el sector y en el departamento continúan de manera eficaz. Los detenidos y el armamento pasaron a disposición de la Fiscalía. Ven y te cuento que si eres moroso tienes descuentos. Si tienes deudas de impuestos distritales del año 2014 o anteriores y cancelas hasta el 31 de mayo del año 2017, recibes el 60% de descuento en los intereses por mora. La ciudad te cumple, cúmplele tú también. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Tenemos más información. Un duro golpe a la banda delincuencial de los Papa López asestó a la policía con la captura de tres de sus integrantes señalados de homicidio y extorsión en la ciudad. El video corresponde a la captura de tres integrantes de la temida banda de los Papa López. Señalados, homicidios selectivos, cobro de extorsiones y tráfico de estupefacientes en los barrios La Chinita, La Luz y Rebolo. Alias Mena López, presunto jefe de la banda delincuencial y alias El Niñito, la policía. Lo vincula por lo menos a nueve homicidios registrados desde el año 2015 a 2017. Este hombre, en coordinación con esos delincuentes de las cárceles, allí de una u otra manera programaban sus futuras víctimas. Son parte de ejecutar homicidios selectivos en los sectores del suroccidente, específicamente en el bosque, Malvinas, y algunos sectores del suroriente de la capital. El alto oficial reconoció también su participación en el rearme de grupos dedicados a la extorsión y al tráfico de drogas en este corredor de la ciudad. El modo superandi de esos delincuentes es a través de la extorsión a las diferentes tiendas y de una u otra manera expender estupefacientes. En ese operativo también fueron notificadas cinco personas que se encuentran en centros carcelarios del país, donde pagan condenas por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y tráfico de estupefacientes. En otros hechos, la policía también reportó la captura de Davis Alberto Zambrano Acuña, sindicado de haber asesinado a una mujer y dejar herida a otra de ocho meses de embarazo, en hechos registrados el pasado 8 de abril en el sector del barrio La Luz. Según informes de la policía, este hecho de sangre fue atribuido a las retaliaciones que se registran en este corredor del suroriente entre bandas delincuenciales. Más noticias, la ministra de Vivienda Elsa Noguera anunció que en Montería fueron revocados subsidios de vivienda a cinco familias por uso indebido. La ministra destacó que existieron causales como entrega del bien inmueble en arriendo y documentación falsa. Asimismo, la funcionaria señaló que se adelantan investigaciones por el posible expendio de drogas alucinógenas en al menos 22 inmuebles de interés prioritario. Según Noguera, esto le permitirá a otras familias vulnerables la posibilidad de obtener viviendas de interés. Más noticias, tras los hechos lamentables de los últimos días en los cuales se han visto afectados menores de edad por hechos de violencia y también abuso sexual, Medicina Legal reveló que en el primer trimestre del año se realizan 4.315 exámenes médicos por denuncias de abuso sexual, es decir, que a diario se presentan 48 casos. Ante los últimos hechos aberrantes de violencia, abuso sexual y homicidio a menores de edad en el país, Medicina Legal entregó cifras alarmantes. Solo entre enero y marzo del presente año se han realizado en todo el país 4.315 exámenes médicos a niños de entre 0 y 17 años tras denuncias de abuso sexual. Esto se traduce en 48 casos por día. En lo que va corrido del año de las víctimas reportadas por abuso, 495 son menores de 5 años y otros 1.584 casos ocurrieron contra menores de 9 años. Las cifras también revelan que las de mayor vulnerabilidad son las niñas, pues en el primer trimestre del año van 3.674, es decir, un 85.1% del total. Según Medicina Legal, entre los meses de enero y febrero fueron asesinados 332 niños. Actualmente los departamentos con mayor índice de abuso sexual a menores son Bogotá con 779 casos, Antioquia con 513, Valle del Cauca con 353, Cundinamarca con 276 y Santander con 221. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita, zonas de recreación, deportivas, cómodas, con salón social, parroquia católica y gracias a Valorcon se están instalando las lámparas en el Boulevard de la 58. Con eso contribuimos a la seguridad de la comunidad en general. Villa Olímpica, kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155 y 314-782-0938. Bien, y tenemos más información para todos ustedes. La policía alertó a la comunidad, especialmente a la zona norte de Cincelejo, para que eviten que niños y adolescentes caigan en las redes de microtráfico de estupefacientes, porque en algunos sectores podrían estar regalando drogas. Tras los duros golpes que la policía le ha dado en los últimos días a las redes de microtráfico de estupefacientes en Cincelejo, alertó a la comunidad para que eviten que nuevas organizaciones penetren a los barrios a regalar droga para captar nuevos consumidores. Están en riesgo los jóvenes desde los 8 años hasta los 16 años. Son las personas que fácilmente pueden recibir un regalo del cachito, para probar, para la tentación, y ahí es donde viene el trabajo armónico entre los papás y la policía. Según la policía, tres son los barrios más vulnerables en la zona norte de Cincelejo. A todas esas personas de bien que están en el sector de Altos del Rosario, de Villa Orieta, de 17 de septiembre, estos delincuentes generalmente tienden a empezar a regalar estupefaciente, para volver nuevamente a coaptar a nuestros menores de edad. La policía pidió a la ciudadanía que denuncie y que no permita que adolescentes y jóvenes caigan en la droga. Continuamos con más noticias. La policía de tránsito en Barranquilla, en Becigal Triple, choque de transmetros en la calle Murillo. La mayoría de los heridos ya fueron dados de alta. Un aparente manejo de no conservar la distancia de seguridad entre los vehículos habría sido la causa del triple choque de buses de transmetro en la calle Murillo con carrera 14, en el que resultaron levemente heridas 79 personas, de las cuales más de 60 ya fueron dadas de alta. El comandante de tránsito, el mayor Gustavo Chaparro, que se hizo presente en el lugar de los hechos, confirmó que se adelantan las investigaciones para establecer cuáles fueron las causas del choque que causaron el caos en la movilidad en esta avenida en horas de la mañana de hoy. Todo esto conllevará al desarrollo de una investigación de un estudio técnico por parte de nuestros funcionarios de seguridad vial y así mismo poder determinar una hipótesis real o acertada frente al factor determinante que causó este hecho. Este es el segundo choque en menos de dos semanas que se presenta en el servicio de transporte masivo en la ciudad. En días anteriores, dos de estos buses chocaron de manera similar, al parecer, luego de que uno de los conductores se percatara de que un peatón pasó la avenida de manera desprevenida. Situaciones similares como estas han dejado por lo menos cerca de 12 accidentes que involucran el sistema de transporte masivo. El año pasado, estos accidentes dejaron por lo menos tres personas muertas. Y ven y te cuento que si eres moroso tienes descuento. Si tienes deudas de impuestos distritales del año 2014 o anteriores y cancelas hasta el 31 de mayo de 2017, recibes el 60% de descuento en los intereses por mora. ¿La ciudad te cumple? Pues cúmplele tú también. Bien, alcaldía distrital de Barranquilla, capital de vida. Bien, y estadísticas del tránsito de Cartagena revelan que el 40% de la accidentalidad que se registra en la ciudad se produce como consecuencia de las imprudencias de los conductores de bucetas. En las calles de la Heroica le preguntamos a los usuarios y esto fue lo que nos dijeron. En Cartagena de Indias, la guerra del centavo sigue cobrando vidas. Ayer murió un sparring de 21 años al caer de una buceta que cubría la ruta centro Olaya y cada día el peligro para los usuarios es latente. La mayoría de los conductores no tienen las mínimas, los mínimos conocimientos de lo que es el Código Nacional de Tránsito, el respeto a las señales y sobre todo el respeto a la vida humana. Si tú le revisas la hoja de vida a todos y cada uno de los conductores de Cartagena, es decir, no había dónde meterle la cantidad de componentes que tienen. En horas pico las vías se convierten literalmente en pistas de carrera con fatales consecuencias. Día una velocidad máxima que eso no... aquí no hay autopista para eso. Un desorden total con estos conductores de bucetas. No cumplen con las normas, se pasan el semáforo en rojo, algunos que dejan los usuarios en debido parte que no deben de dejarlo. En lo que va corrido del año, las autoridades han sancionado a más de 680 conductores de bucetas por violación a las normas de tránsito. JJ Bervé, las noticias, un compromiso con la verdad. Es que la paz no tiene contradictores per se. Lo que hay son opiniones alrededor de los acuerdos. Y quien así habla es David Nameterán. Este martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Estás viendo Las Noticias Telecaribe Treinta años de historias Pide pastas como rico en tu tienda más cercana. Vela, ¿eh? De todas las pastas, esta es la mama Estás viendo Las Noticias Telecaribe Treinta años de historias No más excusas No seas un mal parqueado Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida En Supergiros Solicitamos Asesores comerciales Con excelentes ingresos Y estabilidad Envía tu hoja de vida A tu empleo ahora Arroba Hotmail Punto com Te invitamos A ser parte de la gran familia Supergiros Supergiros Comprometido con la prevención Del lavador activos En la región Un sueño hecho realidad Moderna sede clínica regional De especialistas Sinaes Vitaes El más completo complejo Médico asistencial En un solo lugar Tecnología Medicina Con lo actual Recurso humano Médico científico Con calidad Doctor Anuar Cruz Fuentes Director general Bosconia Cesar Los mejores productos de Fuller Ya los puedes vender Por el celular Descargando la aplicación Fuller app Y enviando tu hoja de vida Emprendimiento Arroba Agencia Fuller Punto com Tendrás información Que necesitas Somos Agencia Fuller En Olímpica Siempre estamos comprometidos Con ofrecerte Variedad Y calidad En todo Olímpica Nos interesa Que vivas mejor Siempre No más excusas No seas un mal parqueado Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Continuamos con otros hechos importantes Aquí en las noticias Los concejales de Barranquilla Se mostraron realmente complacidos Con el avance De las obras del arroyo De la calle 76 Satisfechos Quedaron los concejales De la comisión primera Que visitaron Las obras de canalización De varios arroyos Entre los que se encuentra El de la calle 76 Que ya ha avanzado En pocos meses Nosotros Desde esta comisión primera Y a nombre también De la corporación Del consejo Satisfechos En el puente del country Que en menos de 12 horas El contratista En la madrugada Lo pudimos ver Por las imágenes Solucionaron el problema Para que el tráfico Fluyera más rápido A pesar de las fuertes lluvias Que han caído en la ciudad Y las emergencias Que se han generado En algunos sectores La canalización del arroyo De la calle 76 No ha sufrido retraso alguno Y lo más seguro Es que se entregue a tiempo Esta obra Por programa Va hasta mayo del 2018 Nosotros esperamos Y ojalá que el tiempo Nos acompañe Anticipamos la entrega Esta obra Hace parte del plan De canalización De arroyos peligrosos En la ciudad Que en menos de 10 años Han dejado más de 13 personas muertas Ven y te cuento Que si eres moroso Tienes descuentos Si tienes deudas De impuestos distritales Del año 2014 O anteriores Y cancelas Hasta el 31 de mayo Del año 2017 Recibes el 60% De descuento En los intereses Por mora La ciudad te cumple Pues cúmplele Tú también Alcaldía distrital De Barranquilla Capital de Vida Las noticias Le sigue el rastro Al caso del señor Ismael Toro El paciente De la nueva EPS Que denuncia Que esta entidad No le ha concedido La cita Con el especialista Que requiere Para tratar su dolor Del miembro fantasma Con un neurólogo Indagamos sobre esta condición Y el porqué Del dolor Ismael Toro Paciente de la nueva EPS Que reclama garantía Del procedimiento Con el que le fue colocado Un neuroestimulador Que le eliminará Los dolores Del miembro fantasma Ha permanecido Con ellos Los dolores Le quedaron Luego de la amputación De su brazo izquierdo Pero ¿Qué es el miembro fantasma? José Vargas Médico neurólogo Así lo explica La persona Sigue percibiendo La presencia De esa extremidad Aunque se la hayan quitado Eso es lo que se llama Miembro fantasma Porque en el mapa cerebral Persiste El diagrama O el dibujo De esa extremidad Que se amputó Que se retiró ¿Por qué la persona Amputada Siente dolores En donde ya no hay extremidad? Porque lo más seguro Es que el proceso O la patología Que obligó a amputar Era dolorosa Y esa persona Queda con el último recuerdo Con el dolor Muy muy fuerte De que obligó a amputarlo Sobre el caso de Ismael La 9PS Aún no ha logrado Conseguirle la cita Con el especialista Que operó al paciente Pero mientras Es Ismael Quien permanece Con los dolores Y tiene un cuerpo Casi paralizado Con una situación Que es él Quien la tiene que soportar Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Como dice Pilar Una situación Que es él Quien la tiene que soportar Y hasta ahora Saludamos a todos Nuestros televidentes Que nos reportan Sintonía A través de nuestra Transmisión en vivo Por Facebook Live Son ellos Iván García Desde Montería Córdoba También está con nosotros Sergio Olivera Dayanit Daya Desde Venezuela Giovanni Rivera Desde El Rincón También está para hoy Lili está Jenny Del Valle Florencio Acosta También está Jonathan Sierra Yolanda Montoya Carlos Pérez Desde El Barrio Miramar en Barranquilla Y Julio Zafra Desde Puerto Rico Gracias por estar Comprometidos con nosotros Aquí en las noticias 6.30 de Telecaribe Vamos con Marcos Pérez Quien está listísimo Como siempre Con la actualidad deportiva Pero antes Una información comercial Así es Lili Vamos entonces Una pausa comercial Y ya regresamos Con mucho más De nuestro compromiso Con la verdad A Barranquilla Yo tengo Algunas preocupaciones De fondo Ya tenemos Una ciudad Casi que convulsionada Con la cuestión De los francones Y a Barranquilla Le falta mucha cultura Y quien así habla Es David Nameterán Este martes A las 10 en punto De la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Servientrega Te han empujado Te han empujado Te han enseñado El camino Te han impulsado A valerte Por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado A aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea Que el hijo Supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Muy buenas noches Esta es la información deportiva El parque de la raqueta Es uno de los escenarios Que promete mucho Para los juegos centroamericanos Y del Caribe Hace dos semanas También se entregó La licitación Para la construcción Del estadio moderno Y el nuevo coliseo Humberto Perea Aquí está La segunda parte De cómo avanzan Las obras De los diferentes Escenarios deportivos Barranquilleros En la búsqueda De consagrarse Como la ciudad deportiva De Colombia Barranquilla se esmera Por tener una infraestructura Digna de tal distinción Y en el camino A los juegos centroamericanos La construcción Del parque de raquetas También es una realidad Un escenario Que contará Con 10 canchas Homologadas Una principal Donde habrá gradas Para ubicar cerca De 2.500 personas Y una inversión Que supera Los 7.000 millones De pesos Estar en ejecución Nos lleva Un avance físico Casi del 10% Un avance financiero Del 15% Y eso Nos representa También Un muy buen comportamiento Por parte del contratista Hace aproximadamente Dos semanas Se hizo el proceso De adjudicación De la construcción Del Coliseo Humberto Perea O Nuevo Palacio de Combate Y el Estadio Moderno Que servirán Para albergar Diferentes disciplinas deportivas Con miras A los centroamericanos Y del Caribe Tienen un comportamiento De patrimonio Histórico Entonces Ya hicimos los trámites Con el Ministerio de Cultura Ya se adjudicó La obra Ya se va a hacer La instalación De la primera Piedra simbólica Del inicio de las obras Y también Hacen parte Dentro del programa De trabajo De cara A los Juegos Centroamericanos Están en los tiempos Que necesitamos El Palacio de Combates Estará cubierto Con una estructura Metálica De tres niveles Que albergará Las competencias De voleibol Y un aforo De tres mil Setecientos noventa Espectadores Mientras que el Moderno Tendrá capacidad Para dos mil Cientos setenta y cinco Espectadores Con sistema De iluminación deportiva Y césped sintético De última tecnología Iso te da más Y continúa Su plan de expansión Ya abrió su tienda Número veinte En Barranquilla En el centro comercial Viva Local ciento uno Aquí encontrarás La gama completa De productos Apple Accesorios Compatibles Para ellos La mejor financiación Para adquirirlos El mejor servicio técnico Y personal Capacitado Para asesorarte En tus compras Visita Isob En el centro comercial Viva Local ciento tres Isob Tu experto local De Apple No es más por hoy Vamos inmediatamente Con Lucía del Mar Que tiene preparado Un cartapacio De noticias Del entretenimiento Ahí va el cambio Muy buenas noches a todos Les mando un beso Acordeoneros Acordeoneros recibieron un reconocimiento y una certificación gracias al aporte que le hacen a la cultura vallenata de nuestro país Abrieron los acordeones en el acto de entrega de certificaciones por competencias laborales a 50 intérpretes de este instrumento musical En este acto estuvo presente el director regional de la entidad así como los directivos de la fundación festival quienes resaltaron iniciativas pues estas personas ahora tendrán mayores oportunidades de mejorar su estilo y calidad de vida Creo que esto es importante a los pasos que ha venido dando el gobierno nacional con esta serie de eventos que indiscutiblemente es un reconocimiento a una gente que le ha dado un estatus a nivel cultural De la misma manera el rey vallenato Juan José Granados aseguró que con este logro serán muchas las puertas que se le abrirán a él y a sus colegas Y esto desde luego pues es un aumento para el trabajo y para la publicidad de todos y cada uno de los reyes vallenatos Ganar celebró una tarde de juegos en familia en el día del niño Con motivo del mes del niño Supergiro celebró en familia con los hijos de sus asesores y funcionarios en una jornada de recreación y diversión para todos Donde los pequeños jugaron, bailaron, corrieron y brincaron disfrutando de un show inolvidable en un escenario de risas y mucha alegría Se logró el objetivo del evento que fue pasar un rato en familia y servir por primera vez a los hijos de su fuerza de venta Movistar abrió sus puertas hoy en Soledad con su nueva tienda digital como parte de la expansión comercial en la región Caribe Los clientes de Movistar tienen una nueva tienda interactiva en Soledad Es una tienda donde hay servicio, hay un punto de atención para cualquier inquietud de factura, si quieren cambiar de plan, si quieren hacer un traslado de su servicio fijo Los clientes que se acerquen a este punto tendrán toda una experiencia digital La experiencia digital acá es completa, desde el acceso que ustedes tienen a nuestros equipos Donde pueden directamente tocarlos, revisarlos, saber qué propiedades tienen Hasta conocer y autoatenderse para conocer nuestro portafolio de productos Esta empresa de telecomunicaciones cuenta con tres centros de experiencia en la ciudad de Barranquilla El coro Angelus de Soledad representará a Colombia en un encuentro coral en España Soledad continúa visualizándose como cuna de artistas y logrando representar a Colombia en diferentes escenarios internacionales Esta vez el coro Angelus participará en el Certamen Juvenil de Habaneras y Polifonía Que se realizará en Torrevieja España los próximos 28 y 29 de abril Este es un precedente histórico, ya que es la primera vez que un coro juvenil de Colombia asiste a este encuentro Uno de los eventos corales más importantes del mundo El coro está conformado por 25 niñas que oscilan entre los 13 y 17 años Todas estudiantes de la institución educativa comercial Nuestra Señora de las Misericordias de Soledad Nuestra Señora de las Misericordias de Soledad